hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de los labiales de sol león y oh my god ahorita voy cargando sol león porque les dije o sea este color está divino mi problema es la fórmula que es bastante reseca pero bueno yo ya les traje un vídeo anterior donde les hablé sobre la reseña de tatiburi pro y todo el que estaba recibiendo y otra creadora de contenido este también está recibiendo el mismo tipo de que hay por una reseña este positiva y aquí les quiero decir algo miren mis amores este si una persona te da una reseña negativa y otra te da una reseña positiva ninguna de esas dos personas merecen porque cada quien va a ver va a hablar del producto según su experiencia según cómo lo sienta según lo que ella según lo que ella quiera decir opiniones son opiniones y aunque las opiniones decidan de la nuestra debe ser respetada yo respeto mucho las reseñas de otros aunque sean contrarias a la mía y creo que todos deberíamos aprender y no porque una persona da una reseña negativa es hambriada y porque la otra una reseña positiva es pagada porque así tampoco son las cosas pero bueno florence y yo hace la reseña y a los este glosses o lead hoy dijo que pues no tenían la gran cosa que con los productos de yuja a una fracción del precio es que es mi perrito a una fracción del precio le daban lo mismo pero en la cereza del pastel son los labiales a lo que tanta gente quiere saber y ella utilizó creo que miranda en los labios y esto fue lo que dijo que si se fijas la verdad que este particularmente el empaque me gustó muchísimo se ve muy fino me encantó el color doradito y es tampoco siento que aquí es el tono la verdad que está un poco complicado identificar se llama miranda la verdad yo sí siento que como que a lo mejor y creo que eso puede mejorar un poquito los tonos pero pues como quiera creo que no tienen así tampoco tanta variedad entonces yo tampoco no es como que no si no dice el número del tono me voy a quedar y no lo voy a comprar pues tampoco no estoy haciendo pequeñas observaciones tono miranda vamos a ver qué tal no me voy a poner delineador nada absolutamente nada lo quiero probar solito ok una vez que se empieza a secar como que ya se ve más mate ya no se ve como tan humectante entonces me sorprendió la fórmula a lo mejor y en una de esas y es indeleble vamos a ver quédate a ver a ver si sí o si no hora de la verdad a veces como que quedan un poquito excesos me ha pasado con otros lipsticks y sí o sea como que una vez que se terminan de secar bien si son indelebles así que vamos a darle una chancla más me gustó como me voy a hacer la morra toda vez su cuadro ok definitivamente cada vez me va dejando más entonces yo creo que a lo mejor yo también acuérdense que yo tengo los labios muy feos wey o sea tengo mucha texturita siempre como que siempre están muy resecos entonces a lo mejor y son como pellitos de mis labios así que vamos a darle una última la tercera y nos vamos ok si se traspasa una cosita de nada pero yo creo que al final del día no sé probablemente si te puedas supear al rufián y no haya problemas a por lo mismo que es como una texturita como velvet no es al 100% indeleble pero te podría decir que es como un 90% ok así quedó la verdad no me encantó esto de aquí pero les digo que mis labios es un caso muy complicado entonces yo creo que soy yo o sea no creo que sea la textura porque todo lo demás se me ve muy bien o sea yo creo que simplemente a lo mejor digo también estuve pasando como agua micelar en los labios que tampoco no ayuda entonces yo creo que agregaría bálsamo o un glos encima pero en general el color me gustó mucho la textura está bonita como que siento que nada más sería rellenarme bien ahí la y bueno ahí este ustedes vieron partecita de la reseña donde hablas este justamente de los labiales tan controversiales de soleón y no sé ustedes pero yo sí le veo que le quedó un poquito reseco los labios pero yo respeto su reseña pero en los comentarios le estaban dando duro y tupido porque le estuvieron diciendo en el vídeo se ve sus labios súper secos y la fórmula se ve fea y dice que el precio es justo y normal no pues se nota que es honesta en su reseña qué onda con la gente ahora cualquiera que haga una reseña y le gustan los labiales van a decir que le pagaron se ponen bien intensa dice quieren que todos digan que los labiales son de lo peor dice pues bueno es verdad o sea hay que respetar las reseñas de cada aquí mucha explicación y buscar justificación para reseñar bien lo que es evidente que está mal yo he visto tus reseñas y juzga todos hasta lo más mínimo si la tinta hubiera sido de otra reseña le hubieras hecho de pez él porque se traba al abrirlo y sacarlo es verdad ella es bien pique no dice siempre veo tus reseñas y critico más el maquillaje de artistas con maquillaje de calidad que esto no odio a sol pero esta ha sido la única reseña que defiende los labiales no también la de tati dice el labial cuando hace el acercamiento de la cámara se mira súper seco y el empaque dorado de verdad parece de productos chinos es que ya la verdad que el empaque es genérico y ya lo hemos visto hasta el momento lo he visto en tres marcas no te sigo hace mucho y la verdad no está siendo muy sincera sobre estos labiales según sol no transfiere nada y si le transfirieron a ella te sigo de tiempo y sinceramente siento que no es de tu review más sincero soy maquillista y aún no utilizo estos labiales para poder dar mi opinión pero a simple vista no se te ven muy bien considero debería de ser más transparente en estas cuestiones salud es bueno y ahí les voy a dejar otro este otros comentarios que le estaban dando duro y tupido ahora solo aún estuvo agradeciéndole a florencia guillo justamente este sobre esta reseña y ahora después de la reseña de tati y después de la reseña de este florencia y que pues pueden brotar y que dio bastante stick para utilizarlo ella salió a pedir disculpas y le voy a poner el vídeo y después le leo la cacho primero que nada quiero pedir disculpas por la informalidad del vídeo porque no es profesional pero me urgía darles a conocer a todas mis clientas y futuras clientas cómo funciona doll beauty ya que es una fórmula de alta cobertura y que rinde muchísimo así que esta información es muy 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 valiosa yo siempre les digo que utilicen el y hoy durante el proceso del maquillaje en sus labios porque un rostro bien hidratado es lo mismo que unos labios bien hidratados cuando vas a maquillar tanto tu rostro como tu cara no necesariamente tiene que ser el de nuestra marca pero es el que yo recomiendo ya que tiene ácido hialurónico y como pueden ver mis labios son súper lisitos y no es porque los tengan inyectados porque hay muchas chicas con labios inyectados y que no están así de nutridos yo llevo desde que estoy testeando este producto o sea en por ahí de un año utilizándolo y así se encuentran mis labios yo siempre delineo mis labios de esta manera porque yo no tengo muy buen pulso si tú tienes muy buen pulso no va a haber necesidad que tú delinees tus labios pero si eres como yo que no tienes excelente pulso delínelos doll beauty trae mucho producto quiero que vean que trae hoy casi 7 mililitros creo 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 espero no equivocarme es improvisado el vídeo entonces traemos un tarrito con mucho producto para empezar y además es altamente pigmentante entonces el maquillarlo de manera correcta es así le quitas un poquito de exceso por favor utiliza la pura puntita así es la puntita con calma sólo el labio de abajo los haces así como vieron que hice mis labios vas a sentir delicioso cuando estás brotando tu labio de abajo con el de arriba con este producto utiliza lo así que es la forma correcta y bien si me cuentas tu resultado vean esto cremoso cremoso ahora pues esperar a que se seque para darle la prueba del beso que todavía no se seca 99 por ciento indeleble si le da su tiempo de secado no mancha los dientes nada aquí la clave del éxito es poner el producto correcto bueno en la canción dice me quiero disculpar porque yo adquirí una excelente fórmula certificada todavía no tiene certificado señora como empresaria hice un excelente emprendimiento no porque lo hiciste al apuro no tienes todas las certificaciones y lo lanzaste dice más no soy maquillista profesional lo que indica que hizo un maquillaje al apuro y no se apoyó de maquillistas profesionales ni nada como empresaria sabe que si vas a lanzar un producto y no eres experta en ese producto debes pagar asesoramiento es esa la razón por la cual no supe asesorar a mi clienta de forma correcta no fue hasta que un profesional stati beauty me explicó la maravilla de producto que doll beauty tiene tiene usándola de forma la corte de forma correcta doll beauty es súper pigmento es muy poquito producto el que se necesita para que la magia suceda normalmente un click trae mucho menos producto que el que trae nuestro envase trae ácido hialurónico que ella dice súper hidratación es clean certificado todavía no es certificado hecho en eeuu el que se en eeuu no hace un gran producto tenemos productos que están elaborados en china y tienen mejor calidad que estos labiales eso hace que nuestro precio no sea el más barato pero créanme vale cada centavo y la gente le comenta por ejemplo eso hubiera dicho antes decirle a todas que eran unas hambriadas por hacer una reseña de tu labial y que no dijeran lo que tanto quería escuchar y otros comentarios se los voy a estar poniendo en pantalla miren yo me puse el labial de doll beauty que está aquí utilizando un lip hoy que es este que es uno de mis favoritos que me lo regalaron hace mucho tiempo y así está mi labial en pantalla les aparece el minuto exacto cuando me lo termine de poner que fue hace muy poquitos minutos y el labial es seco transfiere como tiene puesto el aceitito transfiere aún más de lo que normalmente es pero labial es seco ok pero bueno lo que no voy a estar de acuerdo para nada es que le tiren gay a las personas que están dando una reseña positiva del producto porque por ahí no va la cosa acuérdense que cada quien va a dar su reseña según cómo le va con el producto a mí me pudo haber ido mal a otra persona le puede ir excelente y es respetable si tú quieres saber cómo te va a ti directamente el producto pues arriesgate pero no vayas a tirarles gay a quienes dan reseñas más positivas sobre el producto yo repito o sea mantengo mi reseña punto 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 el color es divino el filtro es del nabo porque sale demasiado producto es un labial reseco y miren como les dije en el anterior vídeo tú no compras un producto para estar haciendo un montón de tips antes de ponerte tú quieres un producto práctico para ponértelo y ya está y ella prometió un producto indeleble que no transfiere que es de larga duración que es cremoso que este no te va a resecar los labios y por 25 dólares no te da nada de eso para mi opinión a otros les puede ir diferente pero en fin aquí está el vídeo ahora sí pues no sé si florencia guillot ha sido sincera o no yo si le vi los labios resecos pero ustedes vayan a ver su vídeo y saquen sus propias opiniones pero no deje el hate porque cada quien da su reseña y debe ser respetada su opinión que está distriera de la mesa ojo con esto que se los estoy diciendo pero bueno hasta aquí mi reporte Joaquín sus opiniones por favor respetuosas aquí abajito por lo pronto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártame en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos